La caña cua otra cosa no es una caña cua otra cosa El humo quiere decir que ya es chévere El jardín cerveza Te regalan cerveza cuando vienes al museo y no hemos venido Cerveza de barril Acá estamos barril Tu ron de río Cótamo Ahí está Comisión Federal y va a buscar la estación del metro general Anaya Cuatro de hospital Y su vida te vi llorar Te viene el rosa tribunal De un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir Cansado de tanto sufrir Ayer te vi